La coordinadora regional del Instituto Costarricense de Deportes, Mónica Calderón, afirma que están trabajando en una serie de actividades para promover la recreación en Pérez Celedón. Desde febrero se contrataron dos promotores deportivos en el Cantón, que están llevando a cabo una serie de acciones en ese sentido. Por ejemplo, se trabaja con el programa Actívate, para promover la actividad física y que se tenga una calidad de vida mediante el movimiento. Porque es para todos los grupos etarios y lo mejor de todo es que es gratis. Entonces, procuramos brindar esos espacios tan importantes que la gente diga no tengo plata, o sea, no, por plata no se pueden preocupar porque es completamente gratis, pero sí es cuestión de que busquen los lugares en el Comité de Deportes de donde se están dando todo este tipo de proyectos, que ya tienen seis meses y han sido muy exitosos. En el ICODER indican que la coordinación es con el Comité Cantonal de Deportes y de Creación del Cantón y que como institución dan fiscalización. Los promotores están contratados desde febrero, donde las jefaturas directas son los comités cantonales y nosotros como coordinadores regionales ejercemos una función muy importante que es de fiscalización, de manera de que se evidencie que de veras están llegando todos estos servicios a la población por medio de estos espacios de actividad física que ellos brindan a adultos mayores, a niños, a mujeres, a personas con discapacidad para toda la población. Ha sido un gran éxito aquí en Pérez de León, además de que contamos con dos profesionales muy, muy buenos, que se conocen mucho, el Cantón, y entonces no solamente están en el centro de Pérez de León, sino en todos los distritos que podamos llegar. La idea es concretar actividades. Además de las actividades que ellos tienen que cumplir todas las semanas, porque, o sea, de lo que se trata el programa es que cada una de las actividades tenga una continuidad en el tiempo, de manera que las personas tengan una adhesión a la actividad física. Entonces ya tienen un plan en donde ya se ejecutan todos los meses y, aparte de eso, de acuerdo a la disponibilidad que ellos tengan, ellos colaboran en este tipo de actividades porque también son parte de las diferentes redes que manejamos en el Cantón. En el ICODER esperan una participación amplia de la población en actividades que se organizan.